Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro Don Quijote de la Mancha. Estamos ya en el capítulo 29 de la segunda parte o del segundo volumen. Espero que les guste. Capítulo 29 de la famosa aventura del barco encantado. Por sus pasos contados y por contar, dos días después que salieron de la Alameda, llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro y el verle fue de gran susto a Don Quijote porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria mil amorosos pensamientos, especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos, que puesto que el mono de maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira, él se atenía más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que todas las tenía por la misma mentira. Yendo pues de esta manera se le ofreció a la vista un pequeño barco, sin remos ni otras jarcias algunas, que estaba atado en la orilla a un tronco de un árbol que en la ribera estaba. Miró Don Quijote a todas partes y no vio persona alguna y luego sin más ni más se apeó de rocinante y mandó a Sancho que lo mismo hiciese del rucio y que entre ambas y que entre ambas bestias las atase muy bien, juntas al tronco de un álamo o sauce que allí estaba. Preguntó Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento. Respondió Don Quijote, has de saber Sancho que este barco que aquí está, derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal persona que debe estar expuesta en alguna grande cuita, porque este es estilo de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se entremeten y platican. Cuando algún caballero está puesto en el algún trabajo que no puede ser librado de él, sino por la mano de otro caballero, puesto que estén distantes el uno del otro o tres mil leguas y aún más, o le arrebatan en una nube o le deparan un barco donde se entre y en menos de un abrir y cerrar de ojos le llevan o por los aires o por la mar, donde quieren y a donde es menester su ayuda. Así que, oh Sancho, este barco está puesto aquí para el mismo efecto, y esto es tan verdad como es ahora de día. Y antes que éste se pase, ata juntos al rucio y a Rocinante y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embarcarme si me lo pidiesen frailes descalzos. Pues así es, respondió Sancho, y vuestra merced quiere dar a cada paso en estos que no sé, si los llame disparates, no hay sin obedecer y bajar la cabeza, atendiendo al refrán, haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa, pero con todo esto, por lo que toca el descargo de mi conciencia, quiero advertir a vuestra merced que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados, sino de algunos pescadores de este río, porque en él se pescan las mejores tabogas del mundo. Esto decía mientras ataba a las bestias, Sancho dejándolas a la protección y amparo de los encantadores, con harto dolor de su ánima, Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales, que él los llevaría a ellos por tan longicuos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos. No entiendo esto de longicuos, dijo Sancho, ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida. Longicuos, respondió Don Quijote, quiere decir apartados y no es maravilla que no lo entiendas, que no estás tú obligado a saber latín, como algunos que presumen que lo saben y lo ignoran. Ya están atados, respondió Sancho, ¿qué hemos de hacer ahora? ¿Qué? respondió Don Quijote, santiguarnos y levar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la amarra con que este barco está atado, y dando un salto en él. Siguiendole Sancho, cortó el cordel, y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera, y cuando Sancho se vio obra de dos varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su perdición, pero ninguna cosa le dio más pena que el oír rosnar al rucio, y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse, y díjole a su señor, el rucio rebuzna, condolido de nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad, para arrojarse tras nosotros, oh carísimos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia. Y en esto comenzó a llorar tan amargamente, que Don Quijote, mohino y colérico le dijo, ¿de qué temes, cobarde criatura? ¿de qué lloras, corazón de mantequilla? ¿quién te persigue o quién te acosa? ¿ánimo de ratón casero? ¿o qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rífeas, sino sentado en una tabla como un archiduque por el sesgo, curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado, pero ya habemos de haber sabido y caminado por lo menos 700 o 800 leguas, y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque o yo sé poco, o ya hemos pasado, o pasaremos presto, por la línea equinocial que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia. Y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice, preguntó Sancho, ¿cuánto habremos caminado? Mucho, replicó don Quijote, porque de 360 grados que contiene el globo, del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado, llegando a la línea que he dicho. Por Dios, dijo Sancho, que vuestra merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona, puto y gafo, con la añadidura del meón, o meo, o no sé cómo, rióse don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole, sabrá Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las indias orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial, que te he dicho, es que a todos los que van en el navío, se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajé le hallarán, si le pasan a oro, y así puede Sancho, pasear una mano por un muslo, y si te topares cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos, yo no creo nada de esto, respondió Sancho, pero con todo, haré lo que vuestra merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos, que no nos sabemos apartado de la ribera, cinco varas, ni hemos decantado de donde están las alemañas dos varas, porque allí están Rocinanti y el rusio, en el propio lugar, no los dejamos, y tomada la mira como yo la tomo ahora, voto a tal que no nos movemos, ni andamos al paso de una hormiga, haz Sancho la averiguación que te he dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, eclíticas, polos, solsticios, equinoxios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre, que si todas estas cosas supieras, o parte de ellas, vieras claramente, qué de paralelos hemos cortado, qué de signos, visto, y qué de imágenes hemos dejado atrás, y vamos dejando ahora, y tornote a decir que te tientes y pesques, que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel listo y blanco, te entonces Sancho, y llegando con la mano bonitamente y contiento hacia la corva izquierda, alzó la cabeza y miró a su amo y dijo, o la experiencia es falsa, o no hemos llegado a donde vuestra mercedice, ni con muchas leguas, pues por qué, preguntó don Quijote, has topado algo, y aún algo, respondió Sancho, y sacudiéndose los dedos, se lavó toda la mano en el río, por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente, sin que le moviese alguna inteligencia secreta, ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave, en esto descubrieron unas grandes aceñas, que en la mitad del río estaban, y apenas las hubo visto don Quijote, cuando con voz alta dijo a Sancho, ¿Ves allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza, donde debe de estar algún caballero oprimido, o alguna reina infanta o princesa mal parada, para cuyo socorro, soy aquí traído, ¿qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo, dice vuestra merced, señor? dijo Sancho, ¿no echa de ver que aquellas son aceñas, que están en el río, donde se muele el trigo? Calla Sancho, dijo don Quijote, que aunque parecen aceñas, no lo son, y ya te he dicho, que todas las cosas, trastruecan y mudan, de su ser natural los encantos, no quiero decir, que las mudan de uno en otro ser, realmente, sino que lo parece, como lo mostró la experiencia, en la transformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas, en esto el barco, entrado en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar, no tan lentamente como hasta allí, los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río, y que se iba a invocar, por el raudal de las ruedas, salieron con presteza, muchos de ellos con varas largas, a detenerle, y como salían enharinados, y cubiertos los rostros, y los vestidos del polvo de la harina, representaban una mala vista, estaban voces grandes diciendo, demonios de hombres, ¿dónde vais? venís desesperados, ¿qué queréis? ahogaros, y haceros pedazos en estas ruedas? no te dije yo, Sancho, dijo esta sazón Don Quijote, que habíamos llegado, donde he de mostrar a Do, llega el valor de mi brazo, mira, qué de malandrines y follones, me salen al encuentro, mira, cuántos vestiglos se me oponen, mira, cuántas feas cataduras, nos hacen cocos, pues ahora lo veréis, bellacos, y puesto en pie en el barco, con grandes voces, comenzó a amenazar, a los molineros, diciéndoles, canalla malvada y peor aconsejada, dejar en su libertad y libre albedrío, a la persona que en esa vuestra fortaleza o prisión, tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad que sea, que yo soy, Don Quijote de la Mancha, el caballero de los leones por otro nombre, a quien está reservado por orden de los altos cielos, el dar fin feliz a esta aventura, y diciendo esto, echó mano a su espada, y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales oyendo y no entendiendo aquellas andeses, se pusieron con sus varas a detener el barco, que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas, puso Césancho de rodillas, pidiendo devotamente al cielo, le librarse de tan manifiesto peligro, como lo hizo, por la industria y presteza de los molineros, que oponiéndose con sus palos al barco le detuvieron, pero no de manera que dejasen de trastornar el barco, y dar con Don Quijote y con Sancho, al través en el agua, pero vino le bien a Don Quijote, que sabía nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo dos veces, y si no fuera por los molineros que se arrojaron al agua, y los sacaron como en peso entre ambos, allí había sido Troya para los dos, puestos pues en tierra más mojados que muertos de sed, Sancho puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a Dios con una larga y devota plegaria, le librarse de allí adelante de los atrevidos deseos, y acometimientos de su señor, llegaron en esto los pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas, y viéndole roto, acometieron a desnudar a Sancho, y a pedir a Don Quijote se lo pagase, el cual con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él, dijo a los molineros y pescadores, que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela, a la persona o personas que en aquel castillo, estaban oprimidas, ¿qué persona o qué castillo dices? respondió uno de los molineros, hombre sin juicio, ¿quieres te llevar por ventura, las que vienen a moler trigo a estas aceñas? basta, dijo entre sí Don Quijote, aquí será predicar en desierto, querer reducir a esta canalla, a que por ruegos haga virtud alguna, y en esta aventura se deben de haber encontrado, dos valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta, el uno me deparó el barco, y el otro dio conmigo al través, Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras, yo no puedo más, y alzando la voz prosiguiendo diciendo, y mirando a las aceñas, amigos cualesquiera que seáis, que en esta prisión quedáis encerrados, perdonadme, que por mi desgracia y por la vuestra, yo no os puedo sacar de vuestra cuita, para otro caballero debe de estar guardada, y reservada esta aventura, en diciendo esto se concertó con los pescadores, y pagó por el barco cincuenta reales, que los dio Sancho de muy mala gana diciendo, a dos barcadas como esta, la daremos con todo el caudal al fondo, los pescadores y molineros estaban admirados, mirando aquellas dos figuras, tan fuera del uso, al parecer de los otros hombres, y no acababan de entender, a dos se encaminaban las razones y preguntas, que Don Quijote les decía, y teniéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas, y los pescadores a sus ranchos, volvieron a sus bestias, y a ser bestias, Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura, del encantado barco, espero que les haya gustado, la lectura del capítulo, de este libro, Don Quijote de la Mancha, es el segundo volumen, muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video.